Reggaeton, lo quieres, aquí lo tienes ¿Tienes miedito o qué? Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime si tienes miedito, ey Y si nos juntamos, y si nos besamos, eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito, pégate, rompe el mito Yo voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto que esta noche tú te vas conmigo Y baby, no No rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos ¿Tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Papi, déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber Papi, papi, déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto Que te mueres porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito o qué Dime si tú tienes miedito o qué Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dice y no tienes que temer Que tú eres grande y toda una mujer Ay, dime si tú tienes miedito o qué Dime por qué tienes miedito, bebé Solo soy un flaco monstruco, bebé Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, papi, ¿tienes miedito o qué? No es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos en complicidad Comece 24 en cada Navidad DJ Marcos Y yo tu Superman Y tú mi Kriptonita, mi debilidad La droga que me saca de la realidad Y yo como un rebeldito, mi autoridad Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Cuando tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the wishing more Zundada, Zundada Te decía el oído cuando te perreaba Tu mamá y envidioso no me gustaba Estar enamorado no me lo esperaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Que llegaba la muerte y no me soltaba Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar No quiero acabar Me enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar Ay, mami Te hicieron perfecta, mami Es que yo contigo me siento en un estasis Cuando me pego y bailas así Hace mami la cintura y rompela Toma Dicen que soy de ella y nadie más Toma Yo no voy a parar La voy a motivar Hasta el final Estás escuchando La mejor música A cargo de Dj Josué Dj Marco ¿Qué tan loco sería Si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y dos ¿Quién ganaría? Sin condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas Yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja del siglo Con ella que apela Me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y los pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Arraque duela Nada Se lo hacía Y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición me enamoraba Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Esa ni depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mía Esto no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Se vuelve la mala De nuestra novela Me tienes sufriendo Llorando de pena Que novia mía Esto no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Perdona si te estoy llamando En este momento Pero quería decirte Todo lo que siento Yo sé que las palabras Se las lleva el viento Pero si no te llamo Voy a enloquecer Y sé muy bien Que estoy violando A nuestro juramento Después de cuál le trajo Siempre me arrepiento Yo sé que estoy con alguien Que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Yeah Recuerdo Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Estoy llenado Llenado el vacío Y por la noche Baby, siento frío Si tú me estás conmigo Recuerdo Conmigo 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 Porque estás recordando Conmigo 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 la corona en la cabeza ella la quiere en el marco el amor le dio batazos y si la invitan a salir de ese barrio suena ya te bloquea si no siente y también se siente por si acaso el amor le dio un cartazo y fue la gota que derramó ese paso las solteras esta noche donde están que se reporten se acabó la relación o la vida ser feliz yo invito sal y perrea sal y perrea sal y perrea sal y perrea y aunque me tire en el ramo me callo por eso sal y perrea sal y limón en un vaso tequila pa que olvide ese payaso dembow pa la gala dembow donde están las baby por favor estimó los flow que yo quiero verla de abajo dando todo con su trago pidiéndole al dj que ponga un dembow cogelo easy ya pasa todo lo difícil cogelo easy olvidalo no es difícil ella me dice quítame esta bella crisis y yo le digo dembow pa la gala dembow donde están las baby por favor estimó los flow que yo quiero verla hasta abajo dando todo con su trago pidiéndole al dj que ponga un dembow las solteras esta noche donde están que se reporten se acabó la relación o la vida se hace feliz yo invito sal y perrea 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 y aunque me tire en el ramo me callo por eso sal y perrea sal y perrea sal y perrea sal y limón en un vaso no tequila pa que olvide ese payaso ey dj says otra vez le hablo a su dj favorito el dj de la noche pero viene pasando bien chicas flow y cerebro nos fuimos hasta abajo ella es loca pero ay se comporta delante de su país ella siempre anda por el sky lente oscuro pa y simularlo en la piscina tiene un flow como en dubai al ultimo novio le digo bye ella no va a ser como la ma ella se ve tranquila pero ay la niña tranquila pero es fiera tu me entendieras si tu la vieras no hay manera que te quieras siempre piendo un porro saliendo de la escuela la niña tranquila pero es fiera tu me entendieras si tu la vieras yo no veo manera que te quieras siempre prendo un porro saliendo de la escuela eh tiene 19 y no hay manera que la pruebe ese es de 25 por la forma en que se mueve peca a veces ella peca parece santa pero tiene el alma seca ella es real ella no es feca solamente que si son las tetas ella tiene a todos los hombres corriendo como atleta no quiere estudiar pero tiene metas ella es loca pero ay se comporta delante de su pay ella siempre anda por el sky lente oscuro pa y simularlo en la piscina tiene un flow como en dubai al ultimo novio le digo bye ella no va a ser como la ma ella se ve tranquila pero ay 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 ayia ay 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 ya ya ella se ve tranqui tranquila humo y tequila está tan arrebata que tiene roja la pupila con su amiga vacila y es bien intranquila cuando entran a las disco parece que desfilan ắt cim mandate flow kylie color de piel baile Ella es pura guara, hacha y reggaeton en su playlist She's making money como el kid Y a los envidiosos, que saca la lengua como dos besos Ay, se comporta delante de su pai Ahora que yo no voy a hacer esto, wey Lento oscuro pa' ir simulando Hay mucho más que por más, eh 40, fucking tú Dímelo flow, yo Y yo, cerebro Aquí en el estudio de Albini Yo en el York Tierra, esta santa en Tokio Tú no eras mala, tú eras maldición Un extremo Como encontrarme si eres perdición De Guayana Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar 9-11 No a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby, llama hasta el 9-11 De culo tengo más de once Ya tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasar del bronzer Y otra nueva pa' cuando salga del concert Tú cambiaste china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba aquella Baja sin ya mismo esta estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me cuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toviste a tu amiga, en bajista le metí Que supera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranco por emergencia Tranquilo, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Fíbrame del mal y que soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eres mala, tú no eres maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo esos tiempos sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tú es locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby Me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da pala a ti O una foto tuya agravita que me llega a mí Matiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo pa' crecer que no gritabas Tú misma me dices que lo nuestro es bello eternity Porque devorando no hace falta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity pa' crecer tu debility En privacidad lo que tenemos es un reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que veas tus videos como este el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí me dice vida mía Pero si vuelve a mí me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Me desperté Imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné Cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado y yo sigo solo Pensando en ti Ya no me controlo Otra como tú puede que no consiga Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Otro feeling me doy por ti Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Por otro feeling me doy por ti Todavía me quedan cicatrices Y aún me dueles pa' que te actualices Todavía mis amigos te malicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un 100% Y yo ni la mitad te di Ni la mitad te di No dije lo siento Vuelve que me arrepentí Yo me arrepentí Yo me arrepentí Sabes que yo no soy de prender Que yo soy de leitos con el humo Pero esta vez lo prendo por ti A ver si te olvido mientras fumo Pero yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste No sé si ya me olvidaste Ahora otro trago me doy por ti Mami yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro trago me doy por ti Y me desvelo pensando en ti Aunque yo sé que tú no Me llegan recuerdos de nuestro polvo cada vez que fumo Y todavía me hacen falta Las esperanzas de que vuelvas son altas Dime si ya botaste las cartas Sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentabas en mi falda Tú me dejaste De tu vida me sacaste No acepto que te perdí Y me cambiaste Los sentimientos mataste Ahora otro feeling me doy por ti Ya Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Tengo un cuerpo cabrón Por eso te entras de baño Pareces de revista Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Que el after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma La ropa te la quitas desde la entrada Llegas todo emocional Luego te vas como si nada Dicen que tienes novio Pero no como yo Yo te trato al cielo y ni te chingones la mano A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo escribe en directo en los captions La nota me da contigo Y pase la noche cuando hace frío Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie sea testigo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Las piernas te temblequean Si es también el besuqueo Después del jangueo El booty te lo capitaneo No pasa de moda siempre que la veo Es en su apogeo Voy directo sin rodeo Tranquila tu sabes con que me saquen pecho A ninguno se la capeo Con la nota en alta viendo tus fotos en el quiqueo Eh eh Después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mi están los feos Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy Por luego te veo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que yo su película no se la creo Vi tu foto y tu vas que darle like Dices que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El jebo tuyo no llega a este nivel Tírame cuando tu quieras Hacemos callao' nadie tiene que saber La nota me da contigo Un culo como el tuyo no consigo Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos de que nadie sea testigo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo en el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo que yo su película no se la creo Dile al novio tuyo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés que yo Por ti cojo un vuelo Y a yo nago ni le llego 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 Aunque sé que no debo Y a yo nago ni le llego 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 Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te van con un millón de pesos Toda la noche a rodillas, o a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchie El Panto, los Monchins Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Yeah, yeah, yeah Nada de vento Víctor David Carvajal Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Team Extremo de Guayana A las seis, pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las diez A M Cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay, a M Cuando la toco y la vena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Nueva G pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La récord en la B8, a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La récord en la B8, a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A.M. Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A.M. Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby, pon la alarma, que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novio es fan, si quieres, le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila, no lo de, eh Eh, eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artista Te me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono' Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no' Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche se viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Se trepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces, 300 por la Monse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me pichea entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo vas a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce A.M. Cuando la toco yo de noche se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenas Solo me buscas cuando te conviene, ay A.M. Cuando la toco yo de noche se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenas Solo me buscas cuando te conviene, ay, 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 ay Y es que todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea color de más y conmigo en humedad Porque cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces, eh Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así, una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un mito, my Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces, eh Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me parte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No me llames pero cuando te apareces Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Lleñarito claro Persona Camila Dímelo Dínel Ya así Piel mojada Tirar la cama Me maquillada Piel mojada Después de la Sin decir nada Hay el químico Una mujer como tú y yo quiero Ozuna Camila Pueden regalarme el mundo entero Espero por algo hacer Pueden regalarme el mundo entero Gracias. 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 Gracias.